Sí, totalmente. Es decir, al otro día de que fue votada en el Parlamento, el 17 de octubre del 2012, esta fatídica, nefasta ley de aborto, al otro día generamos la Comisión Nacional Proderogación de la Ley de Aborto. Y desde ahí venimos trabajando en el tema. Por supuesto que hubo un instrumento que salió fallido, que fue el pre-referéndum, que no dio para que se juntaran las voluntades. De todas maneras, nosotros seguimos insistiendo en que esta ley debe caer, porque está violentando el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y Uruguay debe respetarlos. La Constitución habla del respeto a la vida, las leyes hablan del respeto a la vida. A nivel internacional, Uruguay adhiere a convenciones como la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, que los países que la respaldan tienen que proteger y defender la vida desde la concepción misma. Entonces, nos parece que esta ley va en contra de todo esto, de la Constitución, de la ley en Uruguay, de los convenios internacionales. Entonces vamos a seguir trabajando.